PEGI 18 Ya ven, es todo un caballero este condenado Arthur Morgan ¿Qué pasó? Bienvenidos maníacos al décimo capítulo de Red Dead Redemption 2 En el episodio anterior, Arthur encontró un escritor que le pidió ayuda para terminar su libro El cual relata las aventuras de pistoleros legendarios Fue así que buscó y se enfrentó cara a cara con los cuatro más peligrosos Emmett Granger, el asesino pervertido Black Bell, la viuda de la dinamita Billy Midnight, el asesino de Rabbit Matthews Y el flaco Hernández, el terror de Grizzlies Ahora deberá encontrar nuevamente a este escritor en alguna cantina para que le pueda dar su recompensa Pero mientras tanto, vamos a continuar ¡Let's play! ¡Qué maravilla, de verdad! ¡Qué maravilla estar aquí en el viejo este! Vaya capítulo anterior Fue una misión secundaria Y vean qué bueno se puso Hay de verdad un sinfín de cosas que hacer aquí en Red Dead Redemption 2 Y como les he dicho, yo no tengo ninguna prisa Y vamos a disfrutarlo como se vayan dando las cosas al máximo No importa si es principal o no Vamos dándole Y las contribuciones pues ya van bastante bien 242 dólares Recuerden que son 320 si no me equivoco Lo necesario para activar lo de los viajes rápidos Muy bien, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Por cierto, para mí ha pasado un instante del capítulo anterior Y así me voy a aventar la grabación de todos los capítulos que vengan Porque recuerden que tengo que grabar, se supone, siete más Para que ustedes no se queden sin capítulo diario Pero bueno, voy a hacer mi mayor esfuerzo Voy a ver hasta dónde aguanto Muy bien, a ver ¿Qué podemos hacer? Tenemos pues ya prácticamente poquitas Misiones principales Aquí cerca O sea que terminando estas Muy probablemente pasemos al acto 3 Recuerden que estamos en el acto 2 En donde se supone que estamos Como en una nueva oportunidad Para agarrar fuerza Reabastecernos Y poder pues Seguir con algún plan ¿No? De regresar a Blackwater Para recuperar el dinero No lo sé Ya lo veremos Vamos con Josie Matthews Que ahora sí ya Por fin Que nos está Ofreciendo una nueva oportunidad de negocio En el Rancho Esmeralda No sé cuántas veces Hemos intentado hacer esta Pero siempre se cruza Algo en el camino Así que pues vámonos de volada Porque estos capítulos Por cierto van a durar Yo creo poquito Media hora La mitad Pero es para que pueda tener Contenido todos los días Y después ustedes no me reclamen Ok, vámonos Una mujer atrapada Madre mía Ya no sé ni en quién confiar Sí, no vaya a ser una trampa Vamos a levantar El caballo ¿Y ahora qué? ¿Le damos? Ok ¿Quiere que le demos un aventón? ¿La llevamos? Llevar la casa Es que en este juego Es imposible No Ay Justo Al lado contrario Me lleve el tren Pero una damisela En apuros Ya ven Es todo un caballero Este condenado Arthur Morgan Venga Vamos a llevar a la dama A su casita ¿Qué pasó? Es la segunda vez Que matamos Prácticamente A A Espíritu Y la damisela Murió No puede ser Qué desgracia Este Pero Ay Dios Vean nada más La sangre del caballo De la chava Lo siento muchísimo Qué realista Está este juego Es que yo no vi Yo vi así pastito Y dije Pues vamos a brincar Hemos llegado Sí señor Bueno La buena noticia Es que ya no tuvimos Que llevar a la dama A su casa ¿Qué es lo que se llama? Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. ok con esa clase de familiares caray para qué quieres enemigos madre mía pues vámonos una nueva misión ok pues vamos a adelantarnos porque este amigo va lento vámonos tal vez sería mejor que nos dediquemos este con se llama tal vez deberíamos dedicarnos a otra cosa a miren presión hay que presionar el botón para que coincida con el galope y no se cansa eso no me lo habían dicho vamos a preguntarle sobre qué opinas sobre la situación cómo te sientes sobre las cosas ahora ¿qué cosas? este lugar, la ganga he estado aquí unas semanas bueno creo que es mejor pensaba que más gente hubiera cortado y volviendo a nosotros debido a todo lo que sucedió como el Dutch siempre dice el Lone Wolf no dura mucho en los planes él le gusta... hey vamos a mantenerlo ahora, tenemos que estar cerca ok ok bajo perfil nos vemos Spirit, sigue a Hossi para observar a Carmody Doe ok mientras que descanse Spirit sin matar a nadie nos dijeron eh sin matar a nadie eso está más difícil ok vamos a seleccionar el... esta cosa supongo los binoculares claro vamos a observar la casa mmm interesante ¿no? ¿a quién alrededor? sí ok creo que podemos hacerlo ahora voy a ir a la distraerlos por ponerle un pequeño show donde tú descanse en la casa y encuentre lo que puedas y luego obtener el coche o... espera hasta la noche descanse y luego obtener el coche y puedes probar la casa ¿qué piensas? de noche ¿no? definitivamente de noche creo que es lo mejor no de noche pueden estar vámonos de día sí porque de noche sí porque de noche ya van a estar en casa sepárate de Hossi y cuélate en la casa sepárate de Hossi y cuélate en la casa híjole soy malísimo en esta a ver aquí va a haber otro fail eh seguro ¿cómo nos metemos en la casa? sin que se den cuenta pues por detrás ¿no? me voy a meter aquí como en ¿cómo se agacha aquí? como en en fortnite o en asas inscrit así nos así nos escondemos bien bien vamos a registrar el cajón pero de volada eh... registrar cajón registrar el último cajón parece que no hay nada aquí agarrar reloj de oro otro cajón más fantástico ¿cuántos hay? un cofre collar de perlas fajo de billetes vamos a cerrar el cofre vamos a cerrar el cofre para que no se den cuenta hasta el trozo de... no, no, no hasta el trozo de pan me voy a llevar el queso sí, tenemos que robarle más manzana no olvidemos esas cosas zanahorias vamos arriba aquí está lo bueno otro cofrecito yo no sé por qué me quedo callado como si me fueran a escuchar fajo de billetes monedero voy al granero sin ser visto ya robamos hasta más de la cuenta pudiéramos cerrar todo pero saben qué no me importa no nos van a ver no creo que sea por aquí espera hossi perfecto esperamos a hossi y nos vamos a salir de aquí pero volando supongo aunque dejamos abiertos los... yo creo que ahí nos van a... a descubrir pero bueno vamos a ver qué pasa es que si me quedaba cerrando cajoncitos los cofres y todo eso yo creo que se iba a poner peor la cosa eh pero ahorita sí hicimos un robo bill, bajo y corriente pero bueno parte del show yo estoy listo aquí para subirme por si las cosas se ponen mal ah, ya llegó ok ok vamos 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 espero que no se hayan dado cuenta eh que yo creo que no creo que salgan todas las cosas también vámonos en serio no nos vieron tenemos que irnos de aquí sin que nos alcance porque no podemos matar a nadie ¿recuerdan? ok pues vamos a ver cómo salen las cosas y nuestros caballos ya los dejamos allá lo ven lo sabía lo sabía perfecto ok ok me voy más lento lo sabía lo sabía la primera vez que el matthews ha mirado a la vista y como usual no lo sabía le había así y lo sabía pero lo sabía que vamos a ficar aquí para? no lo sabía si no si así parece que nos estamos empezando a volver a los pies lentamente pero seguramente tenemos que seguir en lo seducida rápido ok aquí estamos ¡Fantástico! Misión cumplida. Nice people. Eso. Sí. Vámonos al campamento para pues dejar el dinerito que agarramos y ver cuánto ya tenemos en total. A ver si ya mejoramos una vez por todas todo lo que falta. Bueno, del campamento para el viaje rápido. ¿Y por qué va tan rápido este amigo? Va lento, pero como él solo. Ok. Ah, no. Tenemos que hablar con Hosey. Por eso es que... ¿Vamos a aceptar? Sí. O sea, ¿todo para eso? Madre mía. Venga, de regreso a casita. Cámona. Ay, qué cosas. Este juego me está encantando. Lo estoy disfrutando muchísimo. Aunque somos poquitos, ¿eh? A muchos no les gusta el viejo este. No sé por qué. Sí es maravilloso. Hemos llegado. Cómo no. Vaya que estamos en un lugar maravilloso, ¿eh? Muy bonito. Imagínense vivir así, en contacto con la naturaleza. Ha de ser fantástico. Es como estar de campamento, pero permanentemente. Puerta de la banda. La espina dorsal de Estados Unidos. Puedes vender carros robados a Simus en el rancho Esmeralde. Ok. O sea, ya tenemos ahí como más... Se deshabilitó algo. Se habilitó algo, más bien. Simus no solo compra carros robados. También tiene una tienda clandestina. Visítala para vender objetos valiosos, comprar mercancías ilegales o crear talismanes y dijes. Interesante. Ese tipo se veía... Se veía muy inteligente, ¿eh? Se ve que... Ya se la sabe de todas, todas. Este, muy bien. Pues vamos a dejar aquí a Spirit. Spirit. Excelente. Y vamos a checar cuánto dinero va, porque creo que ahorita ya tenemos un montón. Buenos días. ¿Cómo están? Y este... ¿Cómo se llama? Dodge. Le encanta la ópera. Me gusta eso. Me encanta esa, me encanta esa canción. Este, ok. Libro de cuentas. No, vamos a contribuir. Y empezó con su sermón. La vida es buena. Y eviten meterse en problemas, dice Dodge. Claro, claro. Esa es la idea. Está re loco ese Dodge. Lo que no sé es, vamos a mejorar esto. ¿Y qué? ¿Y nos vamos a ir de aquí? ¿Y después qué va a suceder? Vamos a comprar de una vez por todas el... Vaya, la última mejora, ¿vale? Esta de 325 dólares, aunque nos quita a nosotros dinero. No importa. Venga. Tu alojamiento mejoró. Ahora dispone de un mapa de viaje rápido y más productos de aseo. ¡Eso! ¿Qué tal? Viajes rápidos. Ya no tenemos que... Bueno, yo no tengo que estar esperando horas para llegar de un lado a otro. Y la última mejora es para todos. Mejora las tiendas de campaña del resto. Eso estará genial, ¿eh? Aunque eso, ¿qué? Mejora el resto de los alojamientos para mejorar el humor general del campamento. No, pues por mí que estén de malas, a mí no me importa. No, no es cierto. Munición y armas, creo que no estaría mal mejorar de una vez. Pero con los 70 dólares que tenemos podemos tener provisiones y medicina. Eh... ¿Qué será mejor? ¿Provisiones o medicina? No, yo creo que munición. Vamos a comprarlo. 60 dólares. Aumentó la calidad y la cantidad de la munición disponible en el alojamiento de Arthur. Cuando tenga pocas municiones puedes pagar para reabastecerlas. Fantástico, miren nada más. Y ya después vendría potencia de fuego real. Incrementa las provisiones del arsenal del campamento. Añade cuchillos, arrojadizos y munición de para escopeta. ¿Finalizar? Muchas gracias. Pues el campamento, hombre, se va a convertir en una ciudad al final. ¿Cómo estás, mi querido Dutch? Nos quedamos sin un centavo. Pero ya nuestra tiendita quedó fenomenal, eh. A ver, vamos a ver los cambios. Y ya me dijeron que le esté dejando la barba, que se ve mejor a Arthur. Y yo creo que sí. Solo lo rasuramos cuando fue a visitar a su viejo amor. Pero ya, ahorita ya no es necesario. Ah, miren, ahora ya. Buenos días. Ahora aquí podemos examinar... No, el periódico no. Aquí, miren. Aquí está toda la munición. Podemos agarrar munición para revólver. Gracias. Pistola. Fantástico. Más pistola. Uy, no, hombre. Pues aquí ya la hicimos. Es como nuestra tienda personal. Muy bien. Pues ya está. ¡Oh, Arthur! ¡Oh, you smell! ¡Es cologne! ¡Es licor! ¡Es cologne! ¡From Cologne, Germany! ¡Oh, I... ¡Oh, I just had a few nips, Arthur! ¡I'm not drunk! ¡I'm just happy! ¡Esa! ¡You know, you ought to try sometime. ¿Drinking? Happiness. Try happiness. Just a little. Just a little. Y la verdad es que tiene razón. Porque el Arthur es de verdad como que medio amargadito el cuate. ¿Saben qué, maníacos? Llevamos poquito. Yo sé que llevamos como 25 minutos. Pero como tengo que grabar 7 más y para mí ya es de noche. No me va a dar tiempo. Voy a tener que hacer así episodios de una sola misión. Así cortitos. Me voy a grabar ahorita los otros 6 que faltan. Si todo salió bien, esto de ustedes lo vieron en miércoles. Así que espero que sí. Que todo esté de maravilla. Y pues gracias por haberme acompañado, maníacos. Hemos llegado al game over de otro episodio bastante corto, pero entretenido. Espero que lo hayan disfrutado. Y nos vemos entonces en el siguiente episodio de Gabo Manía. El canal de tu pasión. Y diversión. ¡Vámonos!